La Sazón de Ritmo 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 Muy bien, para darle ese toquecito especial Aquí es poquito porque estoy sazonando la verdura Pero la estoy sazonando muy poco Voy a echar la carne Y en la carne ya voy a sazonar La carne ahora Con un poquito más de sal y un poquito más de pimiento Entonces simplemente Cocinamos durante unos minutitos Tengo de este lado unas tortillas que estoy calentando Nada más Para acompañar con las tortillas Marco, mira nomás ¿A poco no huele muy bien esto? Riquísimo, amigo Y es la pura papa de la zanahoria Un poquito de sal y pimienta Entonces voy a esperarme medio minutito Nada más a que empiece a agarrar un poco de color la zanahoria No sé si alcanzan a notarlo ahí en casita Pero la zanahoria comienza a cambiar un poquito el color Y lo que estoy viendo Entonces abrimos el centro Y voy a echar la carne tal cual para sazonarla Vamos a destruirla un poquito Y esto está agarrando aparte del color Un olor delicioso, eh, querido público Marco, el olor que va a agarrar esto es impresionante Como decía acá mi compa Saga Impresionante 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 No, y aparte de esto Ahorita toda la gente que anda así como en la onda del gimnasio Queriendo comer saludable El picadillo de res es uno de los platillos Que pueden obviamente tener dentro de su dieta Porque aparte tiene proteína Tiene lo que necesitan Mira, tiene la verdura Tiene la proteína Tiene exactamente Tiene todo lo que necesitas Entonces no hay un pero que le puedas poner Para nada O sea, realmente es muy saludable Ya si tú quieres hacerlo un poquito más saludable Digo, yo lo estoy acompañando con tortilla de maíz normal Puedes acompañarla tú con tortilla de nopal Y pues cae mejor que unas quesadillitas de queso Oaxaca Con tortilla de nopal O un guacamolito O un guacamolito también ¿Por qué no? Mira, aquí simplemente desbaraté la carne Y ahora sí, la voy a mezclar todo Voy a agregar Poco a poquito, ¿verdad? Voy a agregar el elotito al final Ya que la carne esté más o menos cocida Voy a agregar el elote al final Ahorita estoy no combinando todo Porque estoy cocinando la carne en el puro centro Ajá Para que se empiece a separar Y se hagan estas, este Claro Pues conocido como picadillo, ¿no? El picadillo El picadillo Que se le conoce como picadillo a toda preparación Que lleva muy, muy picada, este, sus ingredientes Qué bueno que comentas eso, mi querido Dani Porque normalmente en algún Aquí incluso en Culiacán Y también en otros estados de la República Mexicana El picadillo también yo lo he comido, por ejemplo No como carne molida, sino con carne de cebrada Pero igual con la papa, el tomate ¿Tiene que ver con el tipo de preparación o cómo es? No, el picadillo tiene que ver, el nombre viene por eso, ¿no? Porque picamos muchísimo la carne o la verdura dentro del platillo Entonces cualquier platillo que esté con la carne muy picada Puede denominarse como picadillo Ah, ok, perfecto Así que por eso el picadillo de arra, picadillo de cebrada, picadillo O sea, hay muchísimo Pero se refieren al corte o la manera en la que está realizado todo Ay, yo me digo, yo lo estoy echando ya el ojo Ya está quedando delicioso ya ese picadillo Y aparte con unos taquitos deliciosos, miren Y mira Marco, la velocidad Sí, claro La velocidad de este platillo, o sea, ya está listo Ya está listo, no necesita absolutamente nada más Le puede agregar a usted si gusta cualquier otra verdura Puede agregar, como estaba diciendo, calabacita Puede agregarle, como dijimos también ahorita El guacamole El guacamole Puede acompañarlo también con un chorrito de salsa de soya Queda riquísimo El quesito aplica aquí también, ¿verdad amigo? El quesito Oaxaca, o más bien quesillo Fresco Quesillo, no, lo estoy utilizando yo para hacer unas quesadillas Para acompañar Yo Como te estaba diciendo Lo podemos acompañar con unas quesadillas de tortillas de nopal Y esto ya hace, pues, que el platillo, pues, tenga un poquito más saludable, ¿no? O sea, te puedes comer dos, tres Y cuenta como una sola Entonces Definitivamente Voy a agregar esto por acá Y vamos a poner todo esto, Marco Al centro Y lo vamos a aplicar Al centro y para adentro Al centro y para adentro, ¿no? Porque está riquísimo No pasa nada, amigos Estamos en confianza Estamos en confianza No iba a quedar bonito Queda bonito porque se ve bonito Y sabe riquísimo, me supongo, ¿verdad? Sí, espero No, no me supongo Estoy totalmente seguro Totalmente seguro de que este platillo está delicioso Y de verdad, una muy buena recomendación Para todas las personas que nos están viendo ahí en casita Sobre todo porque a veces las mamás creo que batallan mucho Al momento de preparar la carne molida Porque normalmente a los niños O a la mayoría No les gusta mucho Entonces cuando dicen picadillo, carne molida Así como que reniegan Pero si ya hablamos de las propiedades Y de todas las ventajas que lleva El disfrutar, obviamente, de lo que es el picadillo de res Créanme que a los niños les va a encantar Y sobre todo que desde muy temprana edad Los niños ya están con la cultura De la buena alimentación No de la sana alimentación Entonces yo creo que llevarlos a que disfruten de este platillo 100% mexicano Pues va a tener muchos beneficios para todas las familias Eso es para decoración Mucho marco lo que estás mencionando Porque precisamente los niños tienen que aprender desde muy pequeños A comer esta clase de platillos Porque son platillos que vamos a seguir viendo nosotros Bueno, ellos más bien durante toda su vida Estamos hablando de que si se van a unos puestos de tacos O se van a unos puestos de cualquier tipo de comida Bueno, pues van a encontrar esta clase de platillos Hay que saber comer de todo, señor Eso es muy importante Esa es parte de tener cultura y educación Saber comer de todo Mira, qué padre, amigo Unos cuadritos nada más De quesadillas Nada más para darle esa presentación Ahora sí Se los volteo a todos ustedes Para que vean el moñito Y ahora sí Bueno, este es el platillo que les tengo preparados el día de hoy Esto es lo que vamos a comer aquí en Ritmo y Salud En un momentito más Todos nuestros compañeros van a estar disfrutando de este platillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!